Bueno, creo que este campo siempre es muy complicado. El rival sabe jugar aquí y es un partido que hay muchísimas disputas. Tienes que estar al 100% en todo momento y bueno, lo hemos intentado. Bueno, al final sabe a poco porque hemos luchado hasta el final y yo creo que hemos merecido más. Pero bueno, en este campo complicado un punto no está tan mal. Yo vengo luchando desde el principio para poder ganar minutos los máximos posibles e intentar estar a disposición del míster lo más posible.